Ya se revisaron los videos, tenemos gente que está en la operación, que son los que están identificando a toda la gente que está involucrada y para buscar lógicamente que vaya de la manera transparencia, que estén reportados los que estuvieron en los conatos. Entonces sí tenemos ya un número importante de personas identificadas y eso estará haciendo llegar en su momento a la conocencia psicológica. Hay un porcentaje, yo creo que estamos hablando de unas entre 20 y 30 personas que están en los videos involucrados. No tenemos, te lo digo sinceramente, no tenemos todos los nombres todavía. Tenemos algunos apodos y nombres no completos, de acuerdo a la gente que los conoce y los ubica. Pero estamos en eso, de tener la mayoría de los nombres para cumplir con la federación y con la comisión. No, no, no porque de hecho y tienen razón en sus códigos, sería imposible pensar que un líder dé nombres de su propia gente y eso lo entendemos. Entonces estamos basándonos en la situación de videos, en todos los videos desde los que están en YouTube, los videos que se pudieron conseguir con la gente de Cusazul, con la gente de Federación y en base a eso es como lo estamos haciendo. De ninguna manera ningún líder ha dado ni un solo nombres. ¿El castigo va a ser nada más por esta temporada o puede que está tu... El castigo lo pone la comisión disciplinaria. Cuando ellos lo decidan así, entonces lo van a acusar.